En otros temas, los padres de los 19 niños que murieron en el derrumbe de su colegio tras el terremoto de México hace tres años, exigen que el castigo a la directora del plantel sea mucho más fuerte. Desde México, Víctor Blasquez nos informa. Las heridas de la tragedia del colegio Repsamen siguen más vivas que nunca. ¡Saquen a todos! ¡Está escapando el gas! Y es que para los padres de los 19 niños y familiares de los siete adultos que murieron en el derrumbe del colegio, el castigo de 31 años de prisión para Mónica García Villegas, directora del colegio, no es suficiente. Nada va a cambiar nuestra realidad, pero sí podemos hacer que sea más placentera o más llevadera en medida de lo posible. Por eso los padres apelarán la sentencia y es que exigen un castigo de más de 50 años, además de un monto de 5 millones de pesos, unos 250 mil dólares, por reparación del daño para cada víctima. Incluso desde el penal de Santa Marta, Miss Moni envió una carta dirigida a los padres donde insiste en su inocencia y critica el ponerle un costo a la vida de los pequeños. ¿Dónde está aquella época donde se comenzó la investigación para hacerle justicia a unos pequeños que fallecieron en el sismo? ¿Cuándo se perdió la intención de ni uno menos por la de quiero más dinero? Mientras, los padres siguen teniendo un hueco en su vida, pero solamente un aliento de justicia ayudará a cicatrizar una herida que quedará marcada para siempre. ¡Aquí hay niños! ¡Ayuden! Y es que el temblor también derrumbó todas sus ilusiones. Aprendí que el dolor de perder a un hijo es el dolor más fuerte y traumático. Y definitivamente lo voy a ayudar toda mi vida. Así lo usa el Colegio Répsamen a tres años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, que se convirtió en ese día en el epicentro del dolor, de la tragedia y también de la corrupción, porque aún falta que caigan los inspectores de obra que permitieron la construcción de ese edificio que desde origen tenía errores. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.